No, la verdad no te entiendo, no, 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 no sé si me querías ver llorando, no sé qué, cortándome las venas, este, eh, tengo control de emociones, simple y sencillamente el partido ya había terminado, iba analizando las jugadas que tuvimos, lo sé, el accionar del equipo, pero no, no estoy nada conforme con la derrota.